Vamos con más de Noticias Entre Políticos, tuvimos debate también en la pausa comercial, pero ya les contaré por las redes sociales y los caballeros también. Miren, el segundo tema de la noche es la asociación Somos Estudiantes Haitianos, en República Dominicana, que pidió a las autoridades del país y también de su país realizar un diálogo para buscar solución a los problemas fundamentales de esa nación. Encabezaron una manifestación frente a la Embajada Haitiana. Ellos dicen que se requiere la integración de todos los sectores de la vecina nación. Escuchemos lo que dijeron. Cada cuatro años, cinco años o tres años, tiene una batalla en Haití, entre la oposición y el gobierno que no resuelve nada al país, sino un entendimiento entre nosotros. Ahora somos el país más pobre, que tiene más corrupción. Un presidente ahora subió, todavía no tiene un año y lo quieren sacar. Bueno, ellos lo que están quejándose también, entre otras cosas, es de los altos costos que representa para ellos estudiar en algunas universidades dominicanas. Hablan de lo que ocurre en su país cada cuatro años allí. En este momento hay protestas en la vecina nación, entre otras cosas, por un informe del Senado haitiano, que sobre eso no hemos abundado suficiente, con relación a cómo funcionarios de varios gobiernos haitianos se beneficiaron del programa de Petro Caribe, con corrupción, con dádivas, con... de todo hay allí en el tema del informe del Senado haitiano. A mí me gustaría ver también un informe del Senado de la República Dominicana sobre el manejo de los fondos de Petro Caribe, pero eso es tema para otro debate. ¿Qué piensan ustedes con relación a lo que están comentando estos estudiantes haitianos? ¿Favorecen que la República Dominicana y Haití retomen el diálogo para buscar solución al problema? Entre otras circunstancias que creo que son interesantes de evaluar. Yo recuerdo que el canciller Miguel Vargas, Eduard tal vez me refresca, iba a ir a Haití justamente antes del proceso electoral, eso se suspendió, y eso quedó así, o sea, no fuimos nunca como una representación de gobierno a la vecina nación, el presidente actual, Jovenel Moïse, vino a visitar al presidente de la República, Anilo Medina, pero eso se quedó allí. ¿Qué ha pasado? ¿Se debe retomar el diálogo? Yo creo que personalmente nuestra posición es la siguiente, Katherine, las leyes de la República Dominicana, su ley de inmigración aprobada en el año 2004, y la resolución del Tribunal Constitucional, aquella que trajo tantos debates en la República Dominicana, la 163, establecen de manera clara y detallada cuáles son los procesos para adquirir la nacionalidad, cuáles son los procesos en los cuales un ciudadano haitiano en condición migratoria irregular podía adquirir la nacionalidad. Se abrió un plazo en ese momento para los que podían acceder a la naturalización y los que podían acceder al plan de regularización. Yo creo que esas leyes están claras, y lo único que nosotros pedimos, y que siempre hemos pedido como partido de oposición, es que por un lado se respeten los derechos humanos de todos, pero que también los ciudadanos haitianos se adapten a las leyes de la República Dominicana, porque son las leyes de la República Dominicana los que establecen los procedimientos que deben ser llevados a cabo. Entonces la ley de inmigración establece de manera puntual cuáles son esos procedimientos. Y la resolución 163 del Tribunal Constitucional estableció cómo y cuándo el use only, que es el derecho a la nacionalidad por nacer, o sea, por el derecho cuando se nace en un territorio, cómo se adquiere la nacionalidad en la República Dominicana, que si está en condición migratoria irregular, la nacionalidad no la puede obtener por ese derecho constitucional que lo establece y lo ratificó en la resolución 163 del Tribunal Constitucional. O sea, que lo que pedimos es que se respete únicamente y exclusivamente las leyes de la República Dominicana. Pero hablemos del diálogo. ¿Qué ha pasado con el diálogo, Eduard? ¿Se debe retomar o no? ¿Cuáles son las trabas? Mira, una postura. Yo cada vez que tocamos este tema haitiano, siempre me remonto a lo que dijo el presidente de la República, en uno de esos discursos, en un conclave internacional, creo que fue en la cumbre del SICA del año 2014, en Cuba, si la memoria no me falla, que dijo, un país pobre no puede con otro país pobre. Iniciar un diálogo para tratar los temas haitianos, para buscarle solución a una crisis haitiana, porque según vimos nosotros, los problemas que ellos se están quejando es de lo que sucede allá cada cuatro años, que la oposición y el gobierno no se ponen de acuerdo, que no tienen calidad de vida, me pregunto yo. ¿Vamos a digregar nuestras energías en buscar soluciones para Haití antes de buscar soluciones para nosotros? O sea, yo entiendo que primero, primero, para nosotros salir, para nosotros salir, salir hacia allá, hay que poner la casa en orden. Primero necesitamos nosotros realmente crear un diálogo en la República Dominicana de gobierno y oposición, que es lo que está demandando el gobierno haitiano, está demandando, perdón, la sociedad haitiana, para nosotros comenzar a afrontar los males que tiene la República Dominicana. Porque la República Dominicana tiene, aunque tiene, aunque en menor medida, esos mismos males haitianos. E inclusive, un problema de nosotros es el problema haitiano, que los haitianos, migran de Haití hacia acá, en busca de una mejor calidad de vida, sin ningún tipo de documentación, sin ningún tipo de calidad. Y esos hospitales del sur, del sur profundo, y también del Cibao, de la línea noroeste, pues están inundados de parte orienta haitiana. No nos olvidemos el dato de que emitió la salud pública, de que la salud de los haitianos en República Dominicana, pues entonces tiene un costo de 5 mil millones, que ven detrimento de la salud de los dominicanos. Aquí sabemos nosotros que los dominicanos tienen que ir a los hospitales. Voy a darle la palabra a Carlos y a Agustín. Yo he escuchado en varias oportunidades que si Haití le da una gripe, en República Dominicana se estornuda. Y yo creo que eso es parte del dilema. Entiendo las posiciones desde la perspectiva de que en República Dominicana hay muchísimos problemas, que cómo ocuparnos de la situación en Haití, pero también entiendo que si no hay un diálogo que logre, en alguna medida, no estamos diciendo que desde República Dominicana se puede resolver por completo el tema haitiano. Pero en alguna medida mitigar algunos asuntos, pues eso también va a traer beneficios para la República Dominicana. Carlos, no sé si estás de acuerdo. Carlos. Mira, te voy a decir, yo entiendo que uno de los principales problemas, como decía Edgar, para poner nuestra casa en orden precisamente, es el problema haitiano. Y en este sentido yo entiendo que no es un tema del haitiano o del internacional haitiano, porque ¿quién le da que no coja? ¿A quién tú le das que no coja lo que tú le des? Yo entiendo que si hay algo que trae como, que tiene en común las dos, las dos, si hay una necesidad en común que tienen las dos preguntas que hemos tocado en el programa, es que República Dominicana tiene una necesidad de leyes más fuertes y cumplidas de manera más rigurosa. Porque lo que estamos encargados de mantener esto en control, yo entiendo que somos nosotros. Primero, en este caso de la Asociación de Estudiantes Haitianos, entiendo que como país debemos asumir las consecuencias de nuestros actos y darle de lado a las políticas migratorias en el momento que era necesario, yo entiendo que no está pasando factura y debemos pagar esa factura. Yo entiendo que lo que hay es que cancelar la factura definitivamente, con la problemática haitiana en este sentido. Lo primero es que yo entiendo que deban sincerarse, por una doble moral que en este sentido hay, es el empresariado dominicano. Primero que debe acatar las leyes ya que tiene nuestro propio país en torno a la política migratoria. Y en otro sentido también respetar las normas laborales y las mínimas condiciones de derecho humano de esos internacionales haitianos que también traen y que elaboran y dan mano de obra horas indefinidas en nuestro país. Señor Agustín, nos queda poco tiempo. Sí, en Alianza País nosotros creemos que el diálogo con Haití no es una opción, es una obligación. Compartimos una misma isla. Haití es nuestro segundo socio comercial. Por ser una misma isla, una sola isla, nosotros tenemos problemas fronterizos, comunes, problemas de contrabando, de trata de personas, de comercio irregular, de una serie de transacciones, inclusive formales. Por ejemplo, la balanza comercial entre Haití y República Dominicana, nosotros exportamos hacia Haití más... Por supuesto, beneficia a República Dominicana. Sí, beneficia a República Dominicana. Más de mil millones de dólares. Ellos exportan hacia nosotros 15 o 20 millones de dólares. O sea, una balanza comercial favorable a República Dominicana. Es decir, nosotros tenemos que hablar con Haití, estar en contacto permanente con Haití, y llegar a acuerdos formales, y que se refleje que hay voluntad política para darle cumplimiento y salida a los problemas migratorios, que son muy graves. Sí, hasta ahora el presidente Jovanel Moïse ha tenido unos primeros meses convulsos, ha tenido muchas protestas en la calle, sobre todo con el tema del presupuesto, ha tenido ese tipo de dificultades. Entiendo yo que tal vez el diálogo entre República Dominicana y Haití ha estado un poco rezagado por esa situación. Sin embargo, entiendo que es bueno el momento para que una vez los haitianos logren solucionar su situación interna o vayan mitigando poco a poco esas situaciones de incertidumbre, pues República Dominicana se muestra otra vez como lo ha hecho en distintas oportunidades. República Dominicana ha manifestado su voluntad siempre de diálogo con Haití, y no es algo novedoso, pero entiendo que el gobierno dominicano debe manifestarse en este sentido, sobre todo también con relación a las protestas allá. Eduard, ¿qué es lo que falta para que eso ocurra? ¿Hay algún dato novedoso? Bueno, mira, realmente, aquí escuchando a los compañeros en el programa, escuchando a ti también, sí, entiendo, aunque yo soy uno que tengo mucha resistencia al diálogo con Haití, podemos darle la oportunidad al presidente Jevenel Moïse de que lleve una política diplomática con República Dominicana muy diferente a como fue la de Michel Martelly, porque al final la declaración que tuvo Martelly con el gobierno dominicano fue de siempre iniciar un diálogo y llegar a un punto nati muerto. Yo entiendo que sí, que el nuevo presidente de ella puede, en su momento, como sí lo entiende, y tenga las condiciones a lo interno de su país mínimas necesarias para poder llegar a cabo un diálogo y poder llegar a llevar a cabo esos acuerdos, o entonces de que se lleve a cabo un diálogo con República Dominicana, ojo, como mencionamos aquí, República Dominicana siempre ha estado abierta, siempre ha estado dispuesta al diálogo y siempre ha estado ahí de la mano, que siempre es la primera que ayuda a Haití en cada situación que tiene. Yo creo que con el tema migratorio, y yo como licenciado en Relaciones Internacionales debo abogar, porque se cumpla uno de los artículos de la Convención de la ONU, que establece el derecho que tiene cada nación de que se les respeten velar sus asuntos internos. Yo creo y estoy convencido que la política migratoria de un país, única y exclusivamente, la determina el país. No se tiene que promover un diálogo, se puede promover un diálogo para otros asuntos, como los asuntos económicos, como aquella vez que nos impusieron una veda para la exportación de pollos, para temas comerciales. Ahora yo creo y estoy convencido que para la política migratoria, el Estado debe reservarse ese derecho, porque lo establece la Convención de la ONU, y lo establece la propia Constitución de la República. No podemos pedirle a los hermanos haitianos que mediante un diálogo nos soliciten a nosotros reformas a la Constitución, a la Resolución 163, y a lo que establece la Ley de Migración. Eso no se puede. La política, y repito, migratoria de un Estado, la decide el propio Estado. Eso no tiene que ir a un diálogo. Carlos, ya para concluir, y finalmente Agustín, 30 segundos cada uno. Yo entiendo que definitivamente el diálogo debe existir no solamente por una cuestión migratoria. Como decía el compañero Agustín, hay una parte comercial que no podemos obviar, que es muy importante para nuestra nación. Ahora, yo vuelvo y caigo también en el tema de José Julio. Yo entiendo que aquí existen los mecanismos para regularizar República Dominicana y para conducir al indocumentado a su país de origen. Ahora, yo vuelvo y hablo de la sinceridad o del asinceramiento que debe tener el sector comercial también dominicano, que es uno que ha retrasado que estas políticas hayan podido llegar a puertos seguros y se hayan podido fiscalizar de la mejor manera debido a los poderes que tienen estos sectores. Y yo entiendo que debe haber una determinación. Multisectorial. Porque dependemos mucho de la mano de obra haitiana, pero también no podemos causar un problema migratorio que terminen pagando la descendencia nuestra o que termine colocando a República Dominicana no permitiendo el desarrollo que debería llegar. Agustín. Nosotros creemos que es necesaria la regularización de la población haitiana, la mano de obra. La presencia de la mano de obra haitiana en sectores básicos de la economía nacional es muy alta. Inclusive el famoso 80-20 de la ley laboral que establece 80 dominicanos frente a 20% de extranjeros es de difícil aplicación precisamente por la necesidad que tienen sectores, sobre todo agropecuarios, de que participe la mano de obra haitiana. Y los empresarios de ese sector tendrían dificultades si no se regulariza y se normaliza esa situación porque la dependencia es muy alta. Yo entiendo que lo que ellos están solicitando entre otras cosas son asuntos más allá del tema migratorio. Comprendo lo que comentan. Caballeros, se nos ha acabado el tiempo de la noche para el programa. Félix Victorino está listo para el resumen final. Félix, adelante amigo. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Totalmente nuevo el panel hoy. Sí, señor. A excepción de... De Eduard. De Eduard, que ya es de la casa, ¿verdad? De José Julio, que ya lo habíamos tenido en una oportunidad. ¿A cuál? José Julio. José Julio del PRM. Del PRM. De los PRMistas, que tienen un lío del carajo. Ah, bueno, yo le intenté, pero mira, no soltó prenda. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuántas veces han pospuesto? ¿Tres veces ya? No, no han pospuesto. De manera oficial no se ha pospuesto la convención. Tú sabes que sí, ¿eh? Se estableció para el día 26. Dame audio aquí, por favor. Se estableció para el día 26 y al día de hoy el presidente de la Comisión Nacional organizador, el compañero diputado del Parlacén y presidente de ese organismo de integración regional no ha dicho. Tony, Tony Raful. Tony Raful. Tony Raful. Menciónle por su nombre. Usted no quiere saber él. Menciónlelo. No, no, no. Nuestro amigo, Tony Raful, no ha dicho en ningún momento que se ha pospuesto la convención interna. Oiga bien, líder, usted sabe que usted es un joven que promete mucho. No venga a compañeros tibios. Es un argumento que ha aprendido aquí en el programa. Está aprendiendo de los PLD. No, de manera oficial no se ha pospuesto. Está aprendiendo de los PLD. Ahorita se cambia. No, no. Qué dipólito, que es dipólito. Es dipólito. Ah, dipólito y el pelín del programa. Soy y se ve del PRD. Dicen por ahí los de Abinader que Luis, digo que Hipólito y Danilo son lo mismo. Porque los dos quieren un padrón ¿cómo que quieren? Abierto. Abierto. Abierto, ¿verdad? Y también hay otros que dicen que tienen un objetivo común. Sí, objetivo, cosas. Creo que aquí se está peleando en pareja. El presidente Mejía ha sido coherente del año 2014. ¿Qué me ha querido de la pareja? Carlos Modesto del Partido Reformista. Modesto, de verdad, de la pareja. En esta esquina Luis Abinader y Leonel Fernández. Y en la otra esquina Danilo Medina y Luis Abinader. Hipólito, Hipólito. Está muy duro ese esquino. Coinciden en muchas cosas. Como muchos liderazgos políticos. Pero el presidente Mejía se ha mantenido coherente del año 2004 y en el 2011. Le ganó la comisión interna con su danilismo. Al ingeniero Miguel Vargas con el padrón abierto. Muy coherente con su danilismo, Hipólito. Eso es verdad. Coherente con sus posiciones políticas. Mire, y de alianza país no hay. Sí, sí, por aquí estamos. Agustín González. Agustín, ¿qué cargo tienes en el partido? Yo soy el responsable de Santiago, el coordinador de Santiago. ¿Y qué pasa a Wellington que no vino? Wellington está afuera del país. Está de viaje. Sí, sí, está de viaje. ¿En México? No, no, está en Estados Unidos. ¡Qué raro! Ahí es donde el imperialismo. Un abrazo. Chao, chao. Pásenla bien.